Somos un grupo de ocho mujeres que denominamos el colectivo Las Andrugueras. Estamos trabajando, realizando actividades de tipo social y apoyamos también actividades culturales. Realizamos una actividad para el Día de la Mujer, de los cuales recibimos algunos recursos que estamos donando a algunos centros vida y al lugar de paso La Milagrosa, quienes nos pidieron un apoyo y estamos aquí con ellos realizando esta actividad.